¡Buenos días! Como sabes, acabamos de terminar nuestra tercera temporada y estamos felices preparando todo para acompañarte en una cuarta temporada llena de herramientas para ayudarte a comenzar tus días presente y consciente. En lo que los nuevos episodios están listos, te vamos a acompañar durante esta semana revisitando algunos de nuestros episodios favoritos del año para seguir acompañando tus mañanas. ¡Disfruta de este día, reviviendo este episodio! ¡Hola! ¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Cómo estás el día de hoy? Oye, ¿te has dado cuenta de que ya faltan unos pocos días para que termine el año? No quiero asustarte con esta pregunta. Al contrario, me gustaría felicitarte porque lo has hecho increíble. Tal vez en este momento no te puedas dar cuenta de lo mucho que has avanzado. Pero estoy segura que el hecho de que estés aquí en este momento, acompañándome en este lugar, donde buscamos crecer y reflexionar sobre nosotros mismos, es una gran señal de que durante este tiempo has hecho cosas por cuidar de ti. Y eso tiene un gran valor. Si este año fue en el que comenzaste a buscar cosas que te ayuden a conectar más contigo, con tu amor propio y que te ayuden a encontrar paz, déjame decirte que vas por un excelente camino. A veces, durante estas fechas, volteamos al momento en donde comenzamos el camino y nos damos cuenta que tal vez muchas de las cosas que queríamos lograr en ese momento no se cumplieron. Pero también, date cuenta que hay muchas otras que sí. A veces nos ponemos objetivos y creemos que solamente hay una manera de cumplirlos. Hoy, date cuenta que a veces hay cosas que tienen más de un camino hacia su destino final y que toman el tiempo que deban tomar para cumplirse. Y seguramente, durante este año, también lograste cosas que ni siquiera estaban dentro de tu radar. Eso es lo más hermoso de la vida, que nuestro camino es impredecible y está lleno de posibilidades. Pero qué increíble es que te animes a intentar cosas que a lo mejor en algún momento creíste que no eran para ti. Tal vez tu camino durante este año fue un poco más tranquilo y en el que sientes que no sucedieron muchas cosas. Pues déjame decirte que también hay mucha magia en eso. A veces, hay etapas en las que solamente necesitamos que tengamos un tiempo de paz y de tranquilidad con nosotros mismos, de disfrutar de nuestra rutina y de nada más. Y eso también está bien. No importa si este año ha estado lleno de miles de aventuras y cosas extraordinarias, o si fue un año en el que no sucedió mucho. Lo importante es que estás aquí, todavía con un mundo lleno de posibilidades frente a ti que están esperando ser exploradas. Y quiero que sepas algo de lo que no hablamos mucho, pero me gustaría decirte que para nosotras y nosotros eres muy importante. ¿Por qué hablo en plural? Porque hoy te quiero hablar por todas las personas que hacen posibles que tú y yo pasemos unos minutos al comenzar el día. Te queremos agradecer por ayudarnos a crear un lugar tan hermoso como este. Porque no solamente tratamos de que estos episodios se sientan como un lugar seguro para ti. También lo es para todas las personas que trabajamos en esto. Así que el día de hoy, todo el equipo de Despertando Podcast te manda un abrazo enorme. Te agradece que siempre nos acompañes. Te desea que en estos días logres reconectar contigo y tomes mucha fuerza para todo lo que viene. Y aquí estaremos para ti. Nuevamente acompañándote cada mañana para que comiences tus días presentes y conscientes. Te queremos. Gracias por haber estado aquí. Te deseo un excelente día. Este episodio fue escrito por Sergio Venecas. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!